Si vais a tener conocimiento puntual de todos los problemas que vamos teniendo día a día, quiero deciros que viene dado fundamentalmente porque intentábamos esta mañana que el nuevo entrenador tuviera conocimiento puntual, por ejemplo, entre otras muchas cosas, de los contratos de los jugadores. Quiero deciros que no aparecen por ninguna parte, no están en el club. Los contratos que hemos hecho tampoco nos han facilitado la posibilidad de saber dónde están. Todo el mundo se pica la responsabilidad encima. Ah, pues los tendrá no sé quién. Ah, pues lo puede tener no sé quién. En definitiva, es intolerable lo que está pasando. No es posible que documentos que son del club no estén en el club ni nadie sepa dónde están. Todo eso, aparte de otras muchísimas cosas que van apareciendo y de las que digo que iré informando puntualmente porque quiero trasladar a los accionistas y abonados a través de vosotros en las cosas inconcebibles en las cosas inconcebibles en las cosas inconcebibles que nos vamos a notar en el club. Por ejemplo, una factura de en torno a los 7.000 euros donde se solicita un estudio para tener conocimiento sobre la opinión que habían obviado sobre el máximo accionista anterior y cosas parecidas. En definitiva, dicho eso, bueno, no diré más allá que tenemos nuevo entrenador que estamos encantados con él, que ofrecía el perfil que necesitaba el regolido, que muchos ya lo conocéis porque estuvo cinco temporadas en este club y que está a vuestra disposición. ¿Cómo fue la decisión de aceptar la propuesta? ¿De volver o de venir a abrir la presentación? Bueno, en primer lugar, sí me gustaría agradecer al presidente y a la gente que ha anunciado en mí para liderar este proyecto. Cuando me comentaron la posibilidad de venir aquí, para mí es volver a casa, es una sensación de encontrarme con gente conocida, en una situación en la que le hace falta el apoyo de todos y estoy encantado de estar de nuevo en la vida. ¿No ha asustado un poco todo lo que rodea? Es decir, que me imagino que en estas últimas 24-48 horas, 22 que hay en el segundo Hernando, hay una cantidad de ruido ahora en el otro en el caso. Sí, sin duda que todo estuviera más asentado ayudaría. Creo que poco a poco se logrará la estabilidad que necesita un club como este y eso me pondría en la cabeza y me gustaría que la tuvieran todos, que es ayudar al Real Oviedo. Creo que hay muchas personas con mucha capacidad para llevar este proyecto adelante y confío en que así saldrá. De lo que has visto en la distancia y en las últimas horas, ¿ha cambiado mucho el Real Oviedo que viviste tú como jugador, al margen de la categoría? Hombre, yo creo que en los cinco años, como ha dicho el presidente de la textura aquí, yo creo que sí entendí un poco la cultura, la idiosincrasia de este club. Es un club con mucha exigencia, con mucha pasión y es lo que me ha hecho venir. Creo que nos va a reír a todos dar lo mejor de nosotros mismos y sobre todo creo que hay un contacto muy emocionado. La gente está muy entregada con el Oviedo, los aficionados y es algo que nos va a impulsar. ¿El hecho de que el club no vaya a contar con un director deportivo o un secretario técnico que va a recaer en gran parte de tu persona la configuración de la plantilla? ¿Es una baza que contidas a favor? ¿Es el trabajo extra para ti? Hombre, de alguna manera yo creo que hay que adaptarse a la situación y hay personas dentro del club para que trabajando en equipo podamos construir y manejar la idea que todos pensamos. ¿Se habla que este año el club ha tenido un presupuesto más reducido que respecto a temas anteriores? ¿Te marcaste algún objetivo antes de conseguirlo? Yo creo que viniendo al Real Oviedo aquí no hay ningún objetivo irrenunciable. Lo que sí es verdad es que hay que ir paso a paso. Yo creo que todos sabemos lo que queremos. Lo que ocurre es que hay que ir ahora. Lo importante es cómo se hacen las cosas. Yo creo que la meta la tenemos todos clara. Ahora estamos en una situación con hay que fichar jugadores, hay que traer nuevas incorporaciones. El corazón de la plantilla está aquí, está entrenando en el requesón. Pero una vez que tengamos esos buenos jugadores hay que construir un equipo, hay que marcar la línea de trabajo. Pero como digo, para mí más que la meta, lo importante es el proceso. Seguramente si nos preguntamos qué es lo que queremos, todos diríamos lo mismo. Para mí es importante los comos. Hay que dar una vuelta de tuerca, hay que aumentar el trabajo, porque estas últimas temporadas hemos estado cerca de llegar al play-off, pero no ha sido posible. ¿Cuánto conocimiento has podido tener ya sobre ese corazón, sobre esa base del equipo? Bueno, tenemos dos de futbolistas con contrato y no sé si todos van a encajar o si todavía no ha sido el equipo. Bueno, en principio vamos a valorar con la gente del club todas las situaciones. Es evidente que nosotros estamos buscando jugadores que tengan talento, que tengan carácter para manejarse en este nivel de exigencia. Y en estos momentos sobre esas situaciones las iremos un poco más desgranando sobre la marcha. ¿La idea de Félix Arrucate en qué sentido? Digo, en el juego, en el estilo de Nico, de manera de comportarse en el equipo. Ya. Bueno, yo creo que tenemos que, primero es más, les decíamos, ¿no? Hay que conocer un poco. Yo creo que la idea, la forma, la iremos descubriendo cuando haya mayor conocimiento de los jugadores de la plantilla y empecemos a trabajar en el día a día. Pero un poco lo que tenemos con los entrenadores, ¿no? Jugar bien al fútbol, que el equipo cuando no tenga la pelota sea sólido y cuando tenga el balón sea capaz de tener opciones para poder ser competitivo. Yo creo que para construir algo fiable, algo que tenga cimientos, hace falta todo eso. Sí. Gracias a todos.